Rosario Murillo continúa azuzando al odio, dice tener grabado el rostro de sus opositores. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, continúa promoviendo mensajes amenazantes, llenos de odio en contra de los opositores al régimen de su esposo Daniel Ortega. El mediodía de este lunes, Murillo aseguró que tiene grabado en el corazón y en la mente los rostros de los criminales que no tienen perdón de Dios y que, como todos sabemos, tampoco tienen la condición de impunidad, en clara alusión a los opositores. En su discurso vacío de todo contenido, Murillo amenazó. Nunca olvidaremos, aquí en el corazón tenemos grabado, tenemos grabado en el corazón y en la mente los rostros de los criminales que no tienen perdón de Dios y que, como todos sabemos, tampoco tienen condición de impunidad. Perdonar es parte de nuestro deber cristiano, pero olvidar jamás, nunca olvidaremos esos rostros llenos de odio que participaron de un linchamiento a un pueblo que no merece. Esa cultura que no es nuestra, claro, esos que lincharon representan otra cultura, otra mentalidad. Serviles, ambiciosos, nada cristiano, nada bueno, no son personas buenas, no fueron personas buenas, no se condujeron así. Nuestro pueblo quiere vivir tranquilo, no lo olviden, quiere vivir en paz, no lo olviden. Dispónganse, dispongámonos todos. Abrir los corazones y llenarlos de amor, de paz, de bien. Patria libre de egoísmo, patria libre de ceguera, patria libre de insolidaridad, de insensibilidad, patria libre de ignorancia, patria fuerte, llena de amor.